En nombre de todos, queríamos darle las gracias por haber venido hoy y también tenemos las gracias por el trabajo que he organizado con la conversión de Hobbit y en nombre de todos, queríamos tener un detalle con usted Contigo, contigo Bueno, contigo, contigo Y bueno Bueno, pues en nombre de todos, queríamos hacerte entrega de esta pequeña placa Un Dragon 16 Un pequeño detalle simbólico y un agradecimiento por tu trabajo y por tu obra Muchas gracias ¡Gracias!